Bueno, este no fue un capricho, no fue un capricho mío como alcalde, fue la recolección de toda la información y de todos los problemas que venía atravesando el municipio. El municipio tenía un crédito por 36 mil millones de pesos a la UBR más 11 puntos a 19 años y sin una cláusula que le permitiera pagar anticipadamente. Un crédito para obras de valorización que se hicieron a través de Fonvisocial por valor de 20 mil millones de pesos. Un crédito que se hizo para la interventoría del mismo contrato y además de eso, venía arrastrando unos proyectos que quedaron como Elefantes Blancos, como el ISIN del Banco Occidente y como otras situaciones como las Cámaras de Seguridad y todos estos problemas contractuales. Además de esto, en el año 2011 se hicieron contratos que superaron los 10 mil millones de pesos sin tener recursos en tesorería. Entonces todo esto era una hecatombe. Cuando nosotros terminamos de sumar y restar y de recibir todas las quejas, acreencias, deudas, demandas judiciales y todo el acervo probatorio que demostraba cuánto debía, llegamos a la cifra que no nos imaginábamos de 218 mil millones de pesos. Lo que era imposible pagar como venían pactadas estas deudas. No tenía el municipio sino hacía un plan de reestructuración. Además, nos íbamos a perder la posibilidad de que el gobierno nos acompañara con inversiones a través de la cofinanciación. Porque los municipios que permanecen embargados como estaba el municipio no era materia ni de crédito ni de apoyo financiero para obras importantes por parte de la Nación. ¿Y por qué? Porque una administración municipal o departamental que no es administrada financieramente con eficiencia, el gobierno nacional no se involucra en proyectos ambiciosos. Entonces, esas razones, pensando en la sostenibilidad financiera del municipio como también en poder pagar en 14 años esa deuda, fue lo que nos llevó a entrar a la 550 para organizar la casa y para poder tener nuevamente capacidad de crédito, capacidad de inversión como hoy la hemos ganado para el municipio de Valledupar. Si nosotros no entramos a 550, les aseguro que esa inversión de la Sierra Nevada, que hay muchas inversiones que se están haciendo en materia de agua, como el acueducto del Jabo, el de Patillal, no se hubieran podido hacer porque los recursos hubieran estado embargados. Y todo el recurso que entraba a la tesorería era embargado porque eran incontables los acreedores que teníamos, que sumaban 1.239 acreedores que ya les hemos pagado a una cifra de cerca de 500 acreedores. O sea que el municipio hoy está pagando y está recibiendo los beneficios de estar en la ley 550.